Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Tomb Raider, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio descubrimos que el horrible sacrificio de fuego está intentando acabar con nuestra amiga y nos dirigimos hacia la siguiente zona a rescatarla. Estaba por allá el templo, era un templo como abajo de la montaña. Vamos a rescatarla. Que es nuestra amiga y parece ser que nos importa. Nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Que tiene una bengala. Jope. Adiós. Me ha costado. Anda, mira, una pieza de escopeta. Una de tres, he perdido una. Esto se incendia. Ah, si lo hubiera sabido. Ah. Ay, me quemo. Uh, espera. No hace falta recoger eso. ¿Hay algo? No lo veo. Ah, está ahí abajo. Pero no aparece desde aquí. ¿No? ¿Dónde está? Hay un enemigo aquí que no... Ah, vale. Ahora. Ya está. Vaya, hombre. Bastante falso, pero bueno. Ese hombre... Luego lo tengo que ver. ¿Ha salido bajo tierra? Me ha parecido como que ha salido bajo tierra. Nah, me lo tengo que haber inventado. A no ser. ¿Lo puedo subir aquí? Sí. Bien. Munición que no uso porque no hace falta usar munición en tanta en este juego. No puedo pasar por él. No puedo rodearlo. Vaya. No sale bien esto. He visto un par de cinemáticas. Qué frío tengo, tú. Este juego me da frío. Es que tú creías, Lara, que... Que me ha salido bien. Me toco la escopeta. A mano. ¡Uh! Ahí tienes en munición infinita también. Ah, pensaba que subiría por el ala. ¿Cuántos aviones hay? No, no, no. No va a salir bien. Es un paracaídas. Qué conveniente. Qué bien. A mí me pasa eso. Yo no uso en un paracaídas. Que es más... En realidad... Uy, 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 uy. Tengo entendido que es más complejo que tirar de una anilla simplemente. ¡Adiós! Ni me acordaba. Ya se han enredado en 20 árboles. ¡Ah! ¡Adiós! Qué capuana. Si me va contra las hojas. ¿Qué me estás contando? ¡Ay, que se suelta! Es que no puede acabar peor la chica esta. Desde luego, parte de la gracia era intentar plantearte como una chica... En plan... Que sufre un montón. Mira, que lo que está pasando... O sea, en los videojuegos la gente es que está normal, pero ya está súper destrozada. Cuando termina todas estas aventuras. Pero claro, sobrevive a todas. Y bastante ilesa, entonces... Pero sí, sí. Lo plantearon bien. ¿Se te ha abierto la herida o algo? Siempre te estás tocando ahí. ¡Honda! Mira, ya hemos llegado al templo. ¡Qué bien! Podríamos haber acabado literalmente en cualquier lugar. Busca un botiquín. ¿Por ahí algo? No creo, ¿verdad? Que por aquí haya nada. Pues matar a la polilla de un flechazo. Ah, pero aquí hay un montón de ruedas. La pistola no me gusta usarla. No sé por qué. Tiene algo que no... Oh, se hace daño cuando salta. A mí eso está bien pensado. Que no puedes saltar porque estás súper herido. Herida. Vaya. Jope, es que no le hay una. De verdad que muy tranquila estás, ¿eh? Igual. O igual, ¿no? Vaya, hay gente. Hemos encontrado a un prisionero escondido en el desguardo. Bueno, Lara ha muerto. Lara ha muerto por infección. Infección absoluta. Una herida ahí sangrante metida en este agua. Donde hay un cadáver. Donde hay un cadáver hinchado de a saber cuántos años lleva ese hombre ahí colgado. Lara está muertísima. Que ya no hay Lara, no hay Lara. Sí, esto está mejora por momentos. Nah, se los puede cargar a todos. Incluso hecha mierda. Hay dos documentos aquí. No me puedo colgar. Vale. Vaya hombre. Esto peta, ¿verdad? Vaya, no he matado a nadie. Ya. Easy peasy. Lemon squeezy. A ver si hay un botiquín. Y puedo volver a moverme como una persona. Sana. Y saludable. Oh, mira. Tengo un fusil. No, 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 no puedes subir. Si, si, si lo hago muchas veces al final se acaba muriendo. En plan. De verdad. Joder. Si saltara un montón de veces se acabaría muriendo el dolor. Nada. No. A ver, si no tienes armas de distancia para que te cubres. Es que tú también. Este, este sitio. A mí me apetece ya dejar de sufrir. Perdón. Joder. Qué conveniente todo. Ay, que me voy a morir. ¿Qué usabas? No me acuerdo. Lo siento. En serio. Le has pedido lo siento al señor ese. Que por cierto, está bastante reciente ese cadáver. Un mechero. Mechero, ¿no? Herramienta obtenida. Pero si ahora es capaz de hacer fuegos de la nada. ¿Qué me estás contando? Ah, vale. Ahora es este momento. Bastante raro. Pero bueno. Sí. Tienes una herida muy abierta. Muy infectada. Muy... Y te clavas una flecha en llamas. Nada para cuartelizar. Pero que dices... Madre mía. De verdad, las pasa canutas, ¿eh? En los otros dos juegos ya está un poco más tranquila. Pero aquí las pasa super mal que Lara Croft. Pobre niña. Y ese te ocurre. Vaya. Había un arco maravilloso justo al lado. O es el tuyo. No lo sé. Desde luego no es el arco improvisado. Ese que te hiciste. Pero ya lo había mejorado una vez. Has descubierto flechas de fuego. No se ve la flecha. Pero has puesto el mechero en la... En la parte de arriba. Lo cual es bastante complicado de que salga bien. Pero oye. En la teoría es divertido. Muy tranquila, ¿eh? De pronto. Estoy bien, Rod. Vaya. Que vienen los enemigos genéricos. Bueno, las de fuego no hace falta apuntar. No sé cómo va la munición. Bueno, en plan, porque si las de fuego consumen la misma o distinta. Dios. Ah. Ese hombre acaba de aparecer de la nada. Calla, hombre. Una boquera. No entiendo lo malo que tienen las de fuego para no usarla. Adiós. Que no hacen tanto daño, entiendo. Queman, pero no hacen tanto daño. Sigue haciendo falta un disparo a la cabeza para matar. Oye, ya no me quedan flechas. Vaya, me he quedado sin piezas. Sin flechas. Bueno, pulsa uno para cambiar el tipo de flechas. Pero digo, no entiendo la diferencia... De lógica municional que me hace o llevar unas o llevar otras. ¿Por qué no iba yo a llevar todo el rato las de fuego? No lo sé. Madicación asalto. Madicación asalto. Sufisita. Papapapapa. Muy bien. Vale, a ver. Lo de siempre. A ver. Aquí qué tenemos. Nah, esto no me interesaba. Piolet, garra más de mortal. Si, ahora ya da un poco de igual. Vale, aquí podemos mejorar el fusil. ¿El arco no? No, el arco no. Expulsor público que aumente la ganancia de tío de 397. Por poco, eh. Bueno, aquí habrá mil cosas también. Dame flechas sobre todo, por favor. Que me he gastado la vida. Sí, aquí es donde habíamos... O sea, que todo esto es por donde hemos pasado antes, por debajo. Solo que ahora, pues, llevamos un arma. Y el sigilo es para nenas. En el periodo Edo, las prendas de los hombres no tenían bolsillos. Los inros eran pequeños recipientes para guardar objetos personales. Uh. Qué guay. Cuánta cultura. Aprende con Croft. Datos de... Cero irrelevancia. Pero oye. Me hace un rayo. Esto es un puto jaleo. Joder, con mi año... A ver, hay gente en casa, no quería decir el taco súper fuerte. Joder, con mi amor y con mi añada jubilación. Si encuentro arroz en algún lugar de esta maldita isla. Se va a llevar un pinetazo en toda la boca. Portaremos hasta aquí. Y luego, entre los dos mataremos a estos locos hijos de perra. Como en los viejos tiempos. Pero si me acuerdo de Dick Croft. Si estuviese vivo... Dick y Croft. Si estuviese vivo, seguro que he estudiado esos camiones. Son una especie de resect religiosa macabra. Seguro que te parece fascinante. Espero que su hija sea lista y se vea escondida. Esos chaleos son peligrosos. Me preocupan los chavales. Alex Sam, este lugar, se los va a comer vivos. Que ya sabía que esto iba a ser un cagarro. De sitio. Ahí está. Escondido. Ya somos unos cien. Hemos empezado a limpiar un antiguo palacio. Dentro de poco construimos una ciudad alrededor de la base de la montaña. Hace años los japoneses crearon un sistema de transporte de mercancías en este lugar. Y lo hemos puesto en marcha otra vez. Matías dice que todo lo que construimos se sonora a la Reina del Sol. Como si fuese un antiguo monumento de Egipcio. Pero yo tengo claro que está pasando. Matías intenta agarrar tiempo y usar ese proyecto como distracción. Incluso con los rituales, actualmente los asesinatos. Antes o después se rebelarán contra él. Y cuando lo hagan, está listo para hacerme con el poder. Que a Matías no le va todo bien. Tampoco, ¿sabes? Pero bueno. Un buen tipo ese, Matías. Siempre he saludado. Ahora mis flechas son de fuego siempre, ¿no? Entonces puedo hacer así. Si le doy, claro. ¿Esto es una tumba? Sí. Esto es una tumba. Mírala. ¿What? No. Es munición infinita. La, la, la. Es munición infinita. No me falta ni que apunte. No me puedo dar al pie, ¿no? Eh, ahí. Ah, ya está. Esta es la tumba. Qué difícil. ¿Por qué hacen esto? Ah, no. Eso aquí. Ya decía yo. Como tumba, deja bastante que desear. Ahí está. ¿Que por qué hacen esto? Pues porque Matías es muy convincente. Por algún motivo. Se ha subido a la carisma. Que tiene carisma 5. Tiene carisma 10. Y hace buenas tiradas. Vaya. Qué bien. Apenas me acaban de dar una pieza de fusillo, me dan otra. ¿What? ¿Qué acabo de pasar? Vale. Jope. Qué entrada más chunga. Entiendo que para que geográficamente tenga sentido. Bueno, sí, sentido. No tiene ninguno. ¡Oh! Ah, vale. Me acuerdo un poco de... Estatúas de la reina del sol. Este era un lugar sagrado. Ya. Es todo lo que tienes que decir. Sobre... Sobre... Sobre esto. Que era un lugar sagrado. No sé, chica. No te pagamos para que des esos datos de mierda, eh. Te pagamos para conocimiento puro. Si me ha caído esa. Bueno, es que me hace falta 4. Madre mía. El Half-Life 2. ¿Cómo está el remake de Half-Life 2? Vale, entiendo que ahora habrá que ir soltándolos. Pero no hay un contrapeso, ¿no? What? Ah, que yo peso un huevo también. Vale, tengo que cogerla mientras sube. ¡Ah! Vale, ya está. Todo pensado. Es raro. Los Solari han profanado las ruinas. Pero también celebran ceremonias aquí. Los Solari se supone que son los... O sea, Matías y sus hombres, ¿no? Esos son los Solari. Son los de la reina del sol. Los de Yamatai. Bien. Vámonos. ¿Cuánto llevo? Ay, no lo sé, ni lo he cronometrado. Vale. ¿Por qué alguien construiría un templo en esta zona? Eso es un huevo de... ¡Eh! No. Bueno, no. O sea, es una pieza esta de... ¿Cómo bajar ahí? Me mato. ¡Ah! Lo sabía. Si empiezas de abajo... Vale, sí. Si empiezas del campamento... Ahora sí que la veré, ¿no? Ahí está. Para mí. Digo, a ver si va a ser... Bueno, 30. A ver si va a ser una pieza de arma. Y mira que bien. ¡Jope! Cuánta gente hablando... En mi casa. Creo que empezó a la una, más o menos. Así que no pasa nada. Vamos bien de tiempo. Tiki, 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 monamur. Bueno, ahora tengo más zonas. Para ver. Ya te duele nada, ¿eh? ¿Qué era lo que había que examinar? ¡Ah! Perfecto. Un techoro. GPS. Vale, cogemos esta y ya. Ya me pasó eso con una vez. Con una máscara. Eso con una máscara que encontré. Buf, es que hay un montón de cosas. No, es que ahora que encontré también ponía... Made in China. Intuido que esto abriría la puerta. Pero eso no me lleva arriba. Tiene que ser aquí, ¿no? Vaya. Ah, por aquí. Oh, pues no. Bueno, o sí. Esta es la puerta gigante. Me pregunto cómo, cómo, cómo llego a... Mira, un tesoro de estos. Joder. Joder. Joder, si era aquí. Pero es que saque arriba, claro. Bueno. Ahora. Así se sube. Una figura de jade de la dinastía Min. Esta parece auténtica. Esta es auténtica, fíjate. Estos quedan... Descanse en paz y silenciadora. No he hecho ninguna de esas dos cosas. Porque no veo nada que pueda hacer. Descanse en paz o silenciadora. Eso es una de esas cosas que pasas pillando, pero... Mejor es quemar cuerpos o algo así. ¿No es la cuerda? El interior de este inro huele a tabaco. Pitillería. Arriba. ¿Esto es una tumba? Eso es una marca de tumba, creo. No, 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 no. Adiós. He saltado sin querer. 100%. ¿Qué ha pasado? A ver. Ah, vale. Ope. Hay gente sin motivo. ¿De dónde han salido? Vaya. Pobres hombres. Se me decían algo mejor. Ah, por aquí. Nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad, pero no muy inteligentes. Tienen que estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga de una de nuestras ideas. Muy bien al instante. Respecto a las mujeres, Matías decía su destino. La mayoría son sacrificadas como los madres oscuros, pero algunas son elegidas para participar de la ritual. Una mierda. Tienes un montón de gente aquí sin ser homosexuales y sacrifican a las gentes. Pues a las mujeres, pues no. Las violarían y ya está. Cederamos una ceremonia escabellada. Algunos hermanos están empezando a creer en ella. No hay duda que algo controla las tormentas en esta maldita isla y jamás nos permite abandonarla. El padre Matías dice que ha hablado con ello. Con ello. Ella. El espíritu de la reina. El sol o lo que sea. No sé en qué. No. Vale. Sí, ya nos han dejado básicamente claro cómo va esto. ¿Es por allí? Sí. Pues no sé cuáles son los dos objetivos que tengo que hacer, pero no los... No sé. No sé cuáles son. Quemar las banderas. No. No parece. Hay cerdos. A lo mejor ese es uno. Matar a los cerdos, pero yo que sé. También es raro, ¿eh? Que no haya encontrado ninguno. Silenciadora, descansa en paz. Bueno. Vaya. No me lo esperaba. Se ha roto la cuerda esa, ¿eh? Ah, otra. Ah, para atrás. Vamos para allá. Pensaba que podía ser más listo que ellos. Espera, que esté muy listo. No puedo empujar ni nada. Creo que hacen menos daño las flechas de juego. No puedo. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Que me tira! ¡Uy! Mis flechas ¿Qué ha pasado con mis flechas? Espera que me muero ¿Bien? Vale Bien Ha estado complicado Me pregunto ¿Cuáles serán los objetivos? Esos No hay nada Que parezca que pueda tocar Está la capilla ¿Eh? Eso Ah Vale, 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 vale Vale No voy a volver a patadas a buscarlos todos Pero vale Son como Cosas colgadas Vamos a saquear un poco Ya me he quedado sin flechas, ¿eh? Enseguida Tanto que decía Pero es que las recuperas enseguida O sea, es irrelevante Está atascado ¿Por qué? Ah Ahora Normal que no lo haya dicho Bien Jope Ahora Que necesario, ¿no? Ay, 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 ay Me voy a poner las de combate Como siempre Que tampoco valen mucho Pero bueno Eh, mirad, seguido Con elegancia Mejores Mejores Disparos a cabeza Remates y Bajas sigilosas Vale Solo tengo que hacer gersos Como yo va haciendo hasta ahora A lo mejor tendría que haber puesto Estabilidad antes Hola ¿Qué es lo que pasa? Ah, un gersos desde aquí Y lo que molaría Creo que ha venido mi familia Voy a tener que Dejarlo Lo cual está bastante mal Porque Fácil No están vivos Claro Son cadáveres No O sea, lo que hay que hacer Para llegar por ahí No es así Me acuerdo de esta zona Vale Me acuerdo de estar intentando Completar esto al 100% Y estar buscando Y tardar la vida Encontrar cómo llegar ahí arriba Me acuerdo de eso Grim ¿El de Hollow Knight? Ahí No se vienta Grim Como me parece Si fuera él Bueno, depende Por la escala de Hollow Knight En teoría son pequeñitos Todos Tío Estás arrojando hombres Al vacío Están muertos He matado hombres Tú también Lara Oh no Ni lo soñéis No Uy Se han quedado en el modo S Yo por si acaso Quito el de la arma Creo que lo que pasa Es que las flechas de fuego No tienen Headshot Simplemente impactan Y ya está Me voy a caer sin flechas ¿Quién queda? Ya está ¡Hola! ¿Dónde están los demás? Muertos Todavía están encerrados dentro Pero sé dónde Sube E iremos juntos a rescatarlos No puedo llegar ahí desde aquí Ah Maldita sea Bueno Tienen un sistema montado Para transportar mercancías Igual puedes usarlo Para venir por el otro lado Toda la vuelta Tengo que dar Vale Voy para allá ¿Me vais a ser Dada toda la vuelta? Parece que sí Ya Uy No he llegado Pues sigo sin verla Sigo dudando De qué será mejor Si las flechas normales O las de juego Tío que me dejes Que había un tesoro GPS No sé bien lo que es En mi cabeza Es un GPS pequeñito Que invite señal Pero no tiene ningún sentido Que sea eso Así que No sé Simplemente existe Pero por lo menos La cosa está en que Por aquí no se puede Porque está cerrado Entonces tienes que ir por allí Pero no se sabe bien Dónde Tampoco puede saltar aquí Entonces tampoco No creo recordar O a lo mejor sí A lo mejor sí No, pero no es por aquí Ah, mal Nada, he visto un camino No pasa nada Todo va bien Ah, solo es para un libro Mi paciencia Este es Matías No ha dado sus frutos Por fin llego a mis lugartenientes Una especie ejecutor Y las tormentas me han traído Justo a la clase de hombres Que necesitaba por formar La hermandad de Sol Claro, ahí son ellos Físicamente fuerte Pero mentalmente débil La tormenta los debilitaron Y los dejaron vulnerables Pero yo les he devuelto Su fortaleza Y ahora son mis siervos Y los siervos De la reina del sol La reina demuestra el camino Siempre lo ha hecho No puedo negar lo que he visto Y muy pronto ellos tampoco podrán La reina está por toda la isla Pero la hermandad de los solarios Debe crecer Recrutaremos tantos miembros Como podamos Que daré leyes Y un código que habrá respetado Mientras yo busco la llave Y esto bajarán para la reina del sol Este solo quería salir El resto de... Vale, ¿cómo le eches llego? Parece que por atrás Parece que por atrás Pero hay un pequeño problema Con ir hacia atrás Si es que no se puede Por ahí Puede ser por aquí Ah no, esto está cerrado También Jope, que mal ¿Por dónde es? Esto es que se ha estado ahí dentro Ah, por aquí no puedo Bueno, pero puedo por aquí Desde luego por aquí no es O sea, pasando esto no es Ahí parece haber algo Pero... Desde ahí se lo puedo llegar aquí Y aquí no puedo llegar A ningún otro lado Mejor pues por otro lado de aquí No, no... No, no... Ah Jope ¿Puede ser? Vaya Vaya No lo había visto Una de las... La única cuerda que han puesto ellos Jo Que genialidad Nada por aquí Nada por aquí Esto es una tumba Esto es una tumba Esto es una tumba seguro No, no, no Espera No te caigas tanto Esto es una tumba Segurísimo Vale Creo que vamos a hacer la tumba Y lo voy a dejar ¿Qué dices? ¿No es nada? Una mierda No es nada ¿Y qué lugar de interés me ha abierto? Esto Jo, pues qué asco Bueno, que todavía Que puedo avanzar por aquí Me saqué así de una tumba Decepcionante Y acá Mira, hay un Cacharrete Para mí Este inro fue seguramente usado Por un comandante del ejército Para llevar órdenes y sellos Que bien Me encanta Los datos ¿Habrá algo por aquí? Ah, bien Un ciervo muerto Y ya Muy útil La zona de esto Nah, ahí no Pues para arriba Yeah Yeah Oh, mira Estamos en la zona esta Ah, eso es un Eso es una de las cosas Que se pueden tirar Creo Vaya Vaya hombre Vamos a dejarlo aquí Que total Tengo que irme y tal Vamos a A quitar al hombre este Un momento Ah, no es Una mierda Si que es Ahí está Vale, vale, vale Podemos darle a ello Aquello Perfecto Y en el siguiente episodio Vamos Que total Tampoco Tampoco urge Joder, pues son difíciles de ver Los Los bichos esos Los caballeros Colgaos Ay Pues nada Lo vamos a dejar aquí Que me tengo que ir a comer Que hoy viene la familia Venga Pocas ráfagas ¿Cómo va eso? En vez de dejar así Dispara tres seguidas Bueno No es lo más Pero bueno Vale, nos dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós